Lo recinto lo que es, en Dios, lo recinto lo que es en Dios quema, 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 quema se lo que yo Quemaoonhan, savedad Shutadla materia hoy yo Guairo umblada, mejor would you hear them? ¡Súbalas, tú me llamo de un altar! ¡Vamos a ser libres por el poder de Dios! ¡El pueblo de Dios quemó a todo mal! ¡El pueblo de Dios quemó a todo mal! ¡Que me sacó del vicio! ¡A las drogas en pasto! ¡A la marihuana le celeró, la cocaína ahora! ¡Cabe por tierra, cabe por tierra, cae por tierra! ¡Hay carne de Dios quemando! ¡Esto es aquello más fuerte! ¡Cala ahora! ¡Cala ahora, cala ahora! ¡Cala ahora! ¡Cala ahora! ¡Cala ahora! ¡Cala ahora! ¡Cala ahora! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Todo el milagro principal! ¡Con machina! ¡Canta hombre! ¡Eso está la reina de Marcarúa! ¡Ahora! ¡Solta! ¡Solta Marcarúa! ¡Vamos el pueblo que está bien Jesús! ¡Reprenta! 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 ¡Ahora! ¡Suelta! 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 ¡Abre la boca! ¡Toma es el cine del teatro! ¡Aquí alguien de Marcarúa! ¡Rápido! ¡Rena! ¿Dónde están los sugeridos? ¿Dónde están los sugeridos? ¡Ema! 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 ¡Ayuda a la gente del pueblo! ¡Ayuda a los que nos dan las manos ahora! ¡Suelta! 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 ¡Ema! 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 ¡Abre tu boca! ¡Reprenta! ¡Ahora! ¡Ahora Dios! ¡Espíritu de muerte! ¡Espíritu de homicidio de ese incidio! ¡Ese es el nombre de Jesús! 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 ¡Es el poderio quemando! ¡Es el poderio quemando! ¡Es el que todo va a perecir! ¡En la mano se puede quedando! ¡En serio! ¡En serio! ¡Lleva! 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 ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! Todos estamos hechos de la cama, todos estros y caras Todos estamos padres para el brujo, para el padre, para el bebé macho, poder amorero, poder divino, poder hechicero Y oh no una sola a una caja de llablo Y a Dios está nomiéndonos suelta el sábado, con trabajo con la fotografía, con trabajo con la fotografía en la frente íntima ahora que ahora es por tiempo, manifiesto la obra, manifiesto la obra, manifiesto la obra, manifiesto la obra hay poder en la sangre de Cristo ¡Oye, dice tú de nuestra tierra para la obra! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder ¡Man y fíjate mi diablo! 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 ¡Man y fíjate mi sal! ¡Man y fíjate mi sal! ¡Man y fíjate mi sal! ¡ ihren Tod Ademanius, all unseremயni, all hell Dafnail, all del identificろ y tolo hot All unsere Torture! ¡Ex cuarto y yet cender our next and that goddamn Although All!